Estamos acá con... Ah, ¿vos le sacaste el flash? Estamos acá con Salvador. Me voy a tirar acá con él. Salva, ¿está cansado o fue a la plaza? Vamos a conversar. Salva, ¿cómo andan las perras? ¿La seguís viendo, la del quinto A? Salva, porque yo le pregunté el otro día. Parece que la dejaste embarazada, dicen. Sí. No, porque está cansada. Sí. Salva, la dejaste... La dejaste embarazada, la perra. Boludo. Salva, la dejaste embarazada, boludo. ¿Te la empernaste? No, no te hagas. Hacete cargo ahora.